No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, te quiero. No me preguntes por qué, puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Es controlado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad, pueden pasarme mil cosas, pero yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. Y cuando llega la noche, me late el corazón, y cuando llega esa noche, rock and roll. Soy de lluvia, soy de lluvia, soy de lluvia, soy de lluvia. ¡Dale campeón, dale campeona, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!